Cariño de mis cariños ¿Por qué me voy de tu lado? Yo no nací para darte el mundo que tú has soñado Pa' mí las nubes son cielo, pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar Si tienes una ilusión y la llevas muy adentro Desgarra tu corazón pa' que salga el sentimiento Que una vez fuera el dolor se lo ha de llevar el viento Pa' mí las nubes son cielo, pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar Yo no sé decir adiós ni cantar la despedida Por no sufrir el dolor que sufren los que se olvidan Cuando se dicen adiós para siempre en esta vida Pa' mí las nubes son cielo, pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar Pa' mí la vida es un sueño y la muerte el despertar